Ya, hoy es el día sábado 9 de octubre del año 2021. Estamos acá con nuestra amiga Micaela Sánchez y su perrito de nombre Draco, ¿no? A ver, Draco. Draco ha tenido un accidente hace 3 o 4 días. Tiene doble fractura en su patita izquierda delantera y se ha dislocado su cadera. El objetivo de esta experiencia es demostrar desde el día de hoy, que es el primer día que le vamos a aplicar la energía antipiramidal inferior porque va a estar debajo y le pedimos a Micaela, por favor Micaela, que puedas poner a tu perrito debajo de la pirámide. Esta terapia se llama terapia infrapiramidal o llamada también antipiramidal inferior. El objetivo es que el animalito esté el mayor tiempo posible debajo de la pirámide, va a recibir la energía desde el sol, desciende en espiral con los famosos billones y el perrito va a comenzar a experimentar mayor alivio, le va a quitar el dolor en pocas horas y el objetivo es que suelde más rápido la doble fractura porque ya la operaron, está ahí inclusive con clavos. Micaela, ¿cuál es el tiempo que te ha dicho el médico que va...? Un mes. Un mes. Entonces, en otros casos hemos logrado que se restablezcan los pacientes, en el caso de seres humanos, con fracturas también en 15 días. O sea, si te dicen un mes, 15 días, máximo 3 semanas, la persona comienza a tener mejor el resultado en soldar los huesos, sobre todo en fracturas. Y como es un perro joven, ¿qué tiempo tiene? 7 meses. Tiene 7 meses, va a ser más rápida su recuperación. Entonces, vamos a comenzar a ver ese testimonio y te voy a pedir, por favor, que todos los días tomes video, aunque sea un ratito, y veas el comportamiento del animalito. ¿Correcto? Por ejemplo, si es que a partir de ahora y mañana ya comienza el primer día, ya hay 24 horas que están debajo de la pirámide, ¿cuál ha sido su reacción? Si es que lo sientes que está más vivaz, si está más ágil, inclusive si lo ves que tiene con mayor rapidez levantarse. Ese es un síntoma de que se va a recuperar. Y como cuestión adicional de ventaja de la pirámide es que pulgas y garrapatas mueren en 2 a 3 días completamente. O sea, las va a quemar como si fuera una caspa que queda ahí y solito se va a caer. ¿Correcto? Entonces, ya está la pirámide, está orientada con su cara, esta cara al norte. O sea, que estamos viendo así, el norte. Este es el sur donde estoy yo grabando ahorita. Acacia, la mano derecha es el este y la pared es el oeste. Por lo tanto, se está formando un campo magnético. Y lo que nos falta es solamente ver la recuperación de Draco. ¿Perfecto? Entonces, vamos a volver a pedirte, por favor, que grabes todos los días. Y digas, por ejemplo, mañana, ¿no? Estamos domingo 10, pasado lunes tanto, la hora exacta. Y el comportamiento que ha tenido el animalito. Cualquier cambio lo vas grabando y lo vas documentando en un cuaderno también. ¿Ya? Muchas gracias, Micaela. Vamos a ver cómo va la cosa. Muy amable.